Hola soy Dismusa6 Y estoy aquí en este video tutorial nuevo Porque me han puesto un comentario de que se suba uno Explicando como hago mi sistema operativo Pues yo lo voy a explicar Pero os advierto, este video no lo voy a publicar Si me hacéis competencia o algo así Porque yo subo este como video tutorial mío No para que ustedes me hagáis competencia y demás Yo quiero ser un profesional, ¿vale? Eso que quede claro Y como tenéis aquí Pues Zankes1 O un suscriptor mío me ha preguntado ¿Podría hacer un tutorial como crear un sistema operativo personalizado con fondos y nombres? Te lo agradeceré Pues yo encantado haré un video explicativo Estoy haciendo un video explicativo Pues tenemos que descargar el Microsoft Visual Basic 2008 o 2010 Si no encontráis el 2008 1010 lo que aclaro es que es un más difícil Por lo menos para mí, para vosotros, no sé Y me gusta más este Le damos a nuevo proyecto Y los códigos que ahora veréis Tenéis que buscarlos O pedírmelo a mí Son códigos CC Y esos códigos nada más que los tienen los desarrolladores O los que buscan por internet Bueno, le damos un nombre a nuestro nuevo proyecto Yo le daré Prueba YouTube Le damos a aceptar Y se nos abrirá una ventana nueva Bueno, una pestaña mejor dicho Aquí al lado Esperamos que cargue Que siempre tarda un poquito Voy a parar el video Hasta que... Espera... No... Hasta que se abra Bueno, como veis Ya se ha abierto Hace muy poco tiempo Después de parar el video Y... Esperad un momentito Ahora Le dais La forma de vuestro ordenador Podéis decirlo de alguna manera A la ventana esta Muy bien, ¿cómo? Pues así Esperad que el ordenador esté un poco lento Y no... Y no va tan rápido ¿Veis? Así Un más grande Un más chico El mío como chiquitito es un... Aspire One Que me rega Lo de la Junta de Andalucía Un Acer Pues yo lo pongo la pantalla chiquitita Si queréis una pantalla más grande Pues me avisáis Yo ahora mismo Voy a poner una pantalla Que ponga una pantalla Voy a poner ahora una pantalla Más bien chiquitita Algo normalita Sabéis La voy a poner más bien chiquitita ¿Por qué? Porque esto es un video explicativo Vosotros ya la ponéis más grande Vuestra medida ¿Dónde viene la medida? Creo que lo sabréis Pero si no lo sabéis Viene Panel de control Esperaros a que cargue Aquí panel de control Esperamos Esperamos Aquí Bueno Nos vamos a pantalla Y nos pone Cambiar configuración de pantalla Le damos Y aquí Nos pondrá la resolución 1024 x 600 La más grande Que es la que viene configurada Y 800 x 600 La más chica Yo pondré un estilo de sí Lo que acaba de sonar No os preocupéis Yo pondré un estilo Pequeño Para no No causar tantos problemas Es que los grandes Con ton más grandes Y con un ordenador Con tan poca potencia Más problemas dan Pero no En vuestro caso No se os debe dar problemas Bueno Para empezar Ya tenemos El marco hecho Para empezar Tenemos que buscar Picture box Picture box ¿Lo veis? Lo ponemos Y Tenemos que adaptarlo A toda la pantalla Si queréis Poner un metro style Más chico Y demás Después El wallpapers Yo A lo mejor Pase alguno Alguno No sé Los tendréis que conseguir Vosotros En google imágenes O donde sea Yo ya de eso No No me hago responsable Con vuestra imaginación Lo podéis hacer todo Bueno Lo hemos acomplado ya A la pantalla Yo voy a ponerlo Como Dimos a os Los fondos de pantalla Todavía no lo he podido hacer Bueno Los del V2 Así que pondré Los del V1 Que son los que tengo Le damos aquí A importar Si le dais a recursos local Lo que va a hacer Es coger uno de una página web Eso no lo recomiendo Porque si no No pondréis poder varios Tenéis que dejar La que está habilitada Buscáis Aquí Por ejemplo Esta de V1 O la esta 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 mi amor Primero os voy a enseñar Como formar Más o menos Un escritorio Después El El ajuste de sesión Vamos a bloquear la cuenta Y demás Esperamos que cargue Voy a parar Lo que voy justo Bueno Ahora Tenemos que darle A Autoside No mentira Perdone No le echéis cuenta Esto Ha sido un error mío Por mi parte Vale ¿Qué pasa? No sé ahora mismo Que Ahora Le dais A Zoom Muchas veces En zoom No saldrá O Pasará Cosa Le dais Stretch Imagen ¿Vale? Zoom O stretch Imagen Certain Imagen Va a ser A cloplar Al centro El formato De la imagen Al centro De la pantalla Así que no Es muy recomendable Bueno Una vez que tenemos El fondo de pantalla Podéis mirar En otros vídeos Cómo Pone Cómo poner Para cambiar Los fondos de pantalla Yo La verdad No lo he encontrado Y me va muy bien Así La verdad Bueno Pues Cogemos Un panel Panel Bastante grandecito Si lo hacéis Para un ordenador Grande Como yo lo hago Para este Por ejemplo Aunque no es muy grande Pero Os saldrán Más o menos Chicos Esperad un momento Que Nada Bueno Hacemos Del tamaño Que nos dé la gana Hay Múltiples Tamaños Más chicos Más grandes Como esta pantalla Es muy chica Le he puesto Demasiado chica Pues Será más chico Y Le ponemos Una imagen cualquiera Con El Picture box Veis Que esto es un Panel normal y corriente Pues No Y Dimos a 6 Y Estoy aquí Porque me han pedido Que suba Un Vídeo Tutorial Sobre Cómo crear Tu propio Sistema Operativo Este Vídeo Lo Lo subo Para que Vosotros Divertáis Y Divert Si Divertáis Y Demás Y No No Competeis Conmigo Por favor Lo ruego Bueno Me dijo Zakes Uno Que todo Se lo debo A él Todo este Vídeo Tutorial No porque Él me haya Dado las Explicaciones Al revés Él quería Que hiciera El tutorial ¿Podría hacer Un tutorial De cómo crear Un sistema Personalidad Con Fondos Y Nombres Si Bueno Vamos al Visual Basic 2008 O 2010 El que tengáis Para mí Es más cómodo El 2008 Activo Y creamos Y damos A nuevo Proyecto Yo tengo Este proyecto Ya creado Vale Un proyecto Esto Que ahora Lo voy a enseñar No es Ninguno Nada Solo que Creé El proyecto Antes de Hacer el video Bueno Entonces ya Le tenemos que dar Aplicación de Windows 4 Y ponerle El nombre Que queramos Vale Voy a abrir La pentaña Para que lo veáis Aquí está Aquí ponemos El nombre Que queramos Aquí le damos Aplicación de Windows 4 Y esto Se hace Con código Los códigos Nada más Que los podéis Buscar en Vídeos De YouTube En internet En páginas Y demás O Copiando los míos O pidiéndomelo Se llama Vídeos Código CC Pero vosotros Poneis Código De Visual Base Y os sale Este sistema operativo Nada más Que funciona En Ubuntu Si tenéis Varias cosas O En En Windows 7 Windows 8 Windows 7 Windows 8 XP Y Vista Esperamos a que abra Voy a parar El vídeo Hasta que abra Bueno Tenido que hacer Otro Que se llama Igual Solo Sin el espacio Que Más o menos Da lo mismo Y así Os enseño Ya Bueno Todo Este recuadro Es personalizable Al tamaño De pantalla Que tengáis Cada uno Yo Tengo un portátil Chiquitito Del que me regaló La Junta De Andalucía Y Por eso Mi sistema operativo Es más Tan chico Pues bueno Vosotros Lo agrandáis A vuestras comodidades Yo Este En este vídeo No voy a poner La ventana Muy grande Por el siguiente motivo Porque después Tengo que poner Más grande Las costas Las imágenes Y demás Y es Un poquito Tostón Pero bueno Ponemos Esto aquí Así Creo Que haré Parte 2 Depende Si me quedo Sin Tiempo Bueno Ya Tenemos Lo que es El recuadro De Wallpaper Como se diría Puesto Vale Elegimos Una imagen De la que tengamos Yo voy a poner Las imágenes Ahora mismo De mi Sistema operativo Porque no Lo he tenido Que descargar Antes de descargar Mis más Y demás Bueno Voy a poner Esta Después os enseñaré Cómo poner El bloqueo De cuentas Y demás Ponemos Esta No le deis Nunca Recurso Local Que si no Pondréis Una imagen De internet Y no podéis Poner más Así que Dejar Cargar La aconsejable Esperamos Un momento Yo voy A pararlo Bueno No Ya va cargando Ya está Ahora Modo de tamaño Ponemos O Stretch Imagen Espera Stretch Imagen O Zoom Yo ahora Cogeré Zoom Pero veis No me cabe Por eso Pondré Stretch Imagen Y me la adecuada A A A la pantalla Bueno Para hacer la barra de abajo Necesitamos otro picture box Que Esto tenemos que Enviarlo al fondo No se que pasa No se que pasa Si esta todo bien Espera un momento Espera un momento Bueno Ponemos otro Porque no Que me los elimina Bueno Bueno ya está Ya se pone Ponemos aquí La picture box Como podemos También Como Vemos Podemos también Ponerla a nuestra medida Como queramos La barra Más grande Más chica En un lado En otro Arriba Abajo Donde queráis Bueno Ponemos así la barra Y ponemos una imagen Cualquiera Para la barra Yo tengo puesta Una imagen así azul Como del color De Windows 7 Me gusta Mucho el verde El azul Colores muy vivos Y pongo esos colores Que es este Bueno Pues le damos a aceptar Y le damos otra vez En En Zoom O stress imagen Yo siempre pongo stress Espera Stress imagen Se me ha puesto Autos ahí solo Entiendo por qué Bueno Pues le ponemos así Ya está Vale Pues ahora Los botones ¿Cómo ponemos Los botones? Muy fácil No dándole al botón No, no, no Cogemos otro Picture box Lo ponemos así En el lado Y si queréis Que sobresalga Sobresale Si queréis Ponerlo igual Igual Ya al gusto Del consumidor Elegimos la imagen En todo caso Yo voy a volver A elegir La De Mi sistema Que es esta Dejamos que cargue Y La ponemos En Stretch Imagen O Zoom Lo que queráis Después Le damos a Label Label Ayling Label No equivocarse Que eso es un Label De Internet Para un Un Link Bueno Pues El Label Lo voy a cambiar Bueno Ahora ponemos El texto Que queramos Subir Por ejemplo Subir Panel Bajar Panel Vale Subir Panel Y bajar Panel Solo necesitamos Ahora Subir Panel Ya está Ya tenemos El botón Y subir Panel Otro Picture Box Y demás Yo Ahora No voy a Poner Más Picture Box Porque Se me Está Yendo El Tiempo Bueno Esto Ahora Lo eliminamos Y este Lo que Vamos a Hacer Es ponerle Un panel Arriba Buscamos Panel Así Panel A este Panel También Se le Pueden Añadir Imágenes No os Preocupéis Ahora